El dueño del buque me ha dejado quemada, el dueño del buque me ha dejado embarcada y he decidido venir hasta donde está el cartel del Panamá A ver si encuentro el dueño de alguno de estos de acá, que me sirve igual que el de buque Debe tener la misma cantidad de dinero porque estos bancos se alquilan A mí que me digan inculta, pero yo no había visitado ningún país de Latinoamérica Es decir, yo, como sea Georgina, le he dado un poco la vuelta a Europa, algunos países que me faltan aún Pero Latinoamérica no había visitado ninguno, entonces me quedé en shock, boquiabierta, alipatía, paticruzada con Panamá O sea, yo pensaba que Panamá era un poco, bueno, no sé, no me imaginaba que tuviera estos perros edificios, este perro malecón Bueno, déjame decirte que esta gente tiene money Ay, bueno, sin otra cosa que aclarar, me encantó Panamá Empezo el recorrido por Latinoamérica, después quiero que ir a México También me queda Colombia, a ver si consigo un arco por allá Bueno, un arco de México también me viene bien Quiero aclarar que hay muchos cubanos en Panamá comprando, vendiendo, inventando, viviendo Y para las personas que dicen que esto no se parece al tanto a Miami Se parece a Miami, la gente diciendo que Miami es Miami y lo demás son áreas verdes No, esto también se parece a Miami Pues yo me fui sola para Panamá, Panamá, ir a la ciudad Pero me metí en la zona franca a hacer unas compritas y francamente me encantaron Quiero agradecer y mandarle besitos a Sandra y a Ani Quien fue la guía turística de este día que me dejó tomar estas preciosas fotos Y también tirar estas fotos del panconto en su casa Y recuerda que este viaje ha sido posible gracias a la agencia de viajes Fasifly Quien te hace viajar al fly